en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria Periodista, chef, en fin, ¿Qué tienes hoy? ¿Qué sazonas hoy en tu cocina de Valkiria? Laura Roldán Rubio, te saludo y te abrazo con afecto. Buenos días. Toño, muy buenos días aquí al auditorio de En Punto. Quiero que con todo gusto escuchamos los toblanos. En la zona del Valle de Texmelucan y en la Sierra Nevada de Hueso. Oye, pues, ¿Qué te parece una sopita de verduras? Así con muchos higaritos de pollo picados. Ahora, la buena alimentación, hay que alimentarse bien, porque pues se cierran ciclos, se inician otros, y hay que tener consistencia. Y es que, Toño, en el Distrito Federal Electoral cero cinco con cabecera en San Martín Texmelucan, los resultados electorales como en el resto del estado y del país favorecen en gran medida la coalición que quiere seguir haciendo historia. Después de la elección del dos de junio, la revolución de las urnas encabezada por el López Obradorismo, es el tema de la conversación de todas, todas las mesas. Dos municipios pendientes en este distrito, Tlahuapan, con una mínima cantidad de votos de diferencia para definir el primer y el segundo lugar, y con un buen número de votos nulos que podrían, más de mil, que podrían ir a la reubicación de los presos y contrapesos en lo que desde el tiempo del moreno vallismo, intentó colocarse como un sello de gobierno priista, y la propuesta que a través de Morena hay en la para la alternancia en el gobierno. Esa es la oferta que está por definir Tlahuapan. La propuesta de Rosy Celi Díaz, o Rosy Díaz, como fue su nombre oficial en esta campaña, así como de artista, desgastada por su participación a través de su hermana, de ella, en un consejo municipal, a modo donde hasta María del Carmen, palestino cordero, futura presidenta de Chaucingo, participó, y bueno, Tania, la, la barredora, como un gobierno interino en Tlahuapan, también por ser ahora una administración de apenas poco más de dos años, que busca la reelección en un territorio donde no toda la población aprueba los resultados de la actual gestión de Rosy Díaz. Tlalcingo, un municipio, tal vez de los más pequeños en este distrito, pero no por eso menos importante. Ahí, ahí en Tlalcingo Morena le queda deber desde la elección pasada a los de su partido y al municipio general, a quien se apostó con todo principalmente, a quien se apostó con todo a defender la causa y el legítimo triunfo donde hubo dudas. Hoy, pareciera ser que se repite la historia, pero hoy, Emiliano Juárez, candidato de Morena, está dispuesto a pelear con todo, cada uno de los votos que pudieran legitimar la mayoría de estos a su favor. Desafortunadamente, con una dirigencia estatal, que ayer en la rueda de prensa demostró que, pues, ni sabe, ni mucho caso, es más, creo que los compañeros Olga y Agustín ni siquiera saben dónde tomar para la combi para llegar a San Felipe, Tlalcingo, lo que es más, lo que es peor, llegando a la entrada de San Simón, van a dudar que en su vehículo particular, porque imagino que ellos viajan, ellos no viajan en combi, viran a la izquierda o se siguen derecho, como siempre. Menos van a saber de apoyar a su candidato, quien en una entrevista la semana anterior aseguró que buscará, que mejor buscará directamente a Alejandro Armenta para que respalde su defensa de votos allá en San Felipe, Tlalcingo. No para el tráfico de influencias, obviamente, simplemente para hacer valer el respeto a la voluntad popular, eso que dicen los de Morena que se debe de hacer, pero no siempre lo defienden, y menos en municipios como Tlalcingo. Esperemos, pues, que el gobernador electo quito mencerio la defensa de Tlalcingo, y pues, obviamente, de Santa Rita, Tlalhuapan. Finalmente, mañana miércoles por la mañana se define Tlalhuapan en el Instituto Estatal Electoral, y el jueves en la mañana también se definirá Tlalcingo, ambos cómputos supletorios en el Instituto Estatal Electoral, pues que Dios reparta suerte. Y en más de lo mismo, mi querido Toño, en el resto de los once municipios, es decir, en nueve de estos, en el distrito cero cinco federal electoral, y en general, ya debe de iniciar el llamado a la reconciliación y al acuerdo para transitar ese nuevo periodo administrativo. Ayer los dirigentes estatales de los partidos de la cuarta transformación caminaron por estos rumbos, los del Valle y los de la Sierra Nevada, con su mensaje de lo propio, y lo mismo hará el gobernador electo en próximos días en su gira de agradecimiento. El argumento no será tanto la sobre representación en el Congreso tras la apabullante mayoría en los municipios. Finalmente se constituyeron con votos y en las urnas, tal como lo manda la ley. El asunto, mi querido Toño, es que Morena deberá legitimar esas mayorías legales a quienes la mayoría de votos no les dan el pase automático a la legalidad. A todas ellas y a todos los recién electos en su cargo de elección popular, los debe de legitimar la congruencia de un proyecto político. Veremos quién lo logra y veremos quién se queda en el camino. Y de los gobiernos en turno, efectivamente, tienen los días contados. Ya solo les quedan 125 para tocar retirada y contando. Toño, hasta aquí mi colaboración. Muchísimas gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo. Excelente, excelente martes. Gracias, otro de regreso para ustedes y que tengamos buen día. Adiós.